bueno chicos yo soy el brasileño y hoy os estaré enseñando a cómo actualizar aplicaciones en tu galaxy z flip 6 dejando muy claro que este no es el galaxy z flip 6 pero el procedimiento sería lo mismo vale primero vamos a entrar en la aplicación de play story le damos un clic al icono de nuestra cuenta le damos gestionar app si dispositivo y aquí ahora le damos actualizaciones disponibles podemos darle clic en actualizar todo o le das en actualizar solamente en la aplicación que tú quieras actualizar de acuerdo pues ya estaría chavales no olvides suscribirte poner tu me gusta al vídeo y dejar tu comentario